¡Feliz Navidad! ¡Venga, Tito, gozaremos mucho más! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Olvidemos todo y vamos a celebrar! ¡Feliz Navidad! ¡Hola a todos ustedes, amigos! Ya aproximándonos a estas fechas navideñas, quiero que reciban el más caluroso saludo y sincero agradecimiento a ustedes, porque son fieles seguidores de Prensa Total, a nuestra amplia cartera de clientes por confiar sus trabajos en nosotros. Gracias porque día a día visitan nuestra página web y siempre nos están escribiendo también a través de las redes sociales. Como ya estamos próximos a Navidad, que este niño Jesús nazca en nuestros corazones, que haya amor, que haya paz y que haya unión en todas nuestras familias. Además, adelantándonos ya, quiero que tengan un venturoso año 2017. Reciban este saludo de parte de Prensa Total y toda su familia de colaboradores. ¡Gracias! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Venga, Tito, gozaremos mucho más! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Olvidemos todo y vamos a celebrar! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Venga, Tito, gozaremos mucho más! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Olvidemos todo y vamos a celebrar! ¡Feliz, feliz Navidad! 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 ¡Feliz 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 Navidad No, 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 te quiso caer Muchas ingresas